¡Feliz 30 aniversario, Metroid! Vaya, 1986 se siente tan lejos, y aún así yo lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Todavía me acuerdo claramente como mis papás ni siquiera pensaban en concebirme, pero tú ya habías salido del cascarón en el NES, y cautivaste a todo el mundo con tu atrapante jugabilidad, tu cautivador diseño de niveles, tu ambiguo personaje principal, y tu dramática revelación. ¡Samus es mujer! Sep, esa misma revelación que dejó a todos los jugadores de Metroid, incluyéndome, bastante pasmados. Desde entonces muchos han sido los cambios en jugabilidad, temáticas, ambientes, e incluso el recibimiento de los fans por alguno de sus juegos, pero, ¿qué ocurre cuando es un fan el que proporciona uno de los juegos? Ah, proyectos de fans, ¿qué sería del internet sin ellos? Pese a que muchos no son muy reconocidos por falta de promoción, personalmente yo aún no conozco el primero que tenga mala recepción, ya que la dedicación de muchos de los desarrolladores de este tipo de títulos, y sobre todo, la manera en la que aportan a la franquicia a la que quieren colaborar, es sin duda digna de admirar. El caso que hoy nos compete es un juego que duró 6 años en desarrollo, y que por fin ha sido lanzado, justo a tiempo, para el 30 aniversario de la franquicia de Metroid. Y así, en honor al cumpleaños de la casa de recompensas más famosa del mundo de los videojuegos, exploraremos el mundo de AM2R. Este juego es hermoso, ¡solo mírenlo! Es un remake en 16 bits hecho y derecho del último juego de 8 bits que quedaba en la franquicia. Las gráficas actualizadas son excepcionales, el diseño de enemigos es hermoso, los ambientes son cautivadores, y hasta la misma Samus se ve de perlas en este remake. Los años no pasan en vano, y a los desarrolladores del remake no se les escapa este hecho, con lo cual decidieron aprovechar la oportunidad para agregar un par de cosillas. Estos son, el mapa, que tiene un aspecto muy similar al de los juegos de Game Boy Advance Metroid, y el logbook, visto por primera vez en la trilogía de Metroid Prime. Con la peculiaridad de que cada vez que pasas por un ambiente nuevo o te encuentras un jefe, tienes la opción de revisar el logbook para conseguir información adicional de los mismos. Y esto ocurre de manera automática. Pese a ser detalles pequeños, y si se quiere, fácilmente omisibles, me parece una edición contemporánea que de cierto modo refleja la evolución de la franquicia de Metroid. Y visto que nada de esto se encontraba en el juego original, hay que reconocer el esfuerzo extra que hicieron los desarrolladores para añadir estos detalles especiales que enaltece la calidad de este remake por encima de muchos otros proyectos hechos por fans. Así como este juego actualizó las visuales, también le hizo un pequeño retoque al diseño de los Metroids, principalmente en su inteligencia artificial y la forma en cómo se mueven, y... Ok, esto es porquería. No me importa que se haya sido en el juego original, el punto débil de los Metroids es una cagada. Y lo peor es que no les puedes disparar con tu arma original. ¡No! ¡Tienes que vaciarle los misiles! Y si se te acaban los misiles, tienes que ir a buscar más, porque estos asquerosos bichos no te los reponen de ninguna forma. Por si fuera poco, cada vez que sales a reponer tu arsenal, estos bichos se regeneran de todo el daño que les hiciste. Y no me hagan hablar del primero de estos. Porque si se te acaban los misiles con él, más te vale darte por muerto, ya que la salida hasta el punto de guardado quedó totalmente bloqueada. No tienes nada cerca que te rellene la munición, y si sales del cuarto del jefe, se le rellena la vida por completo, así que... Bitácora de Schneider. No hay mucho que decir con respecto a AM2R, además de que es una carta de amor por parte de un grupo de fans muy dedicados a la franquicia que, a día de hoy, ya tiene 30 años desde su lanzamiento inicial. AM2R es muy bueno porque es un remake de 16 bits de Metroid 2, y Metroid 2 fue muy bueno. Los desarrolladores hicieron un excelente trabajo actualizando los visuales, las mecánicas y la interfaz en sí de Metroid 2. Y a mi parecer, pese a no ser un lanzamiento oficial por parte de Nintendo, considero que este proyecto hecho por fans es una excelente manera de celebrar los 30 años de la franquicia, y lo recomiendo al 100% para cualquiera que todavía pueda conseguirlo, ya que... Muchas gracias a todos, mis queridos exploradores, por acompañarme en esta aventura en el hermoso mundo de AM2R. Si les gustó este video, suscríbanse, y los mantendré informados de todos los mundos que iré explorando. ¿Tienen un juego que quisieran que observe? Déjenmelo en los comentarios. Mi nombre es Tom Schneider, y voy a reseñar el mundo. ¡Suscríbete al canal!